Más de 1.500 alumnos de los distintos preescolares de Tecate se dieron cita este miércoles en punto de las 10 de la mañana para participar en el tradicional desfile de la primavera. Así lo dio a conocer el presidente municipal de Tecate, Darío Benítez Ruiz, quien dijo que además de conmemorar la primavera, el desfile es una actividad para promover la convivencia, el compañerismo y el amor por el cuidado por la naturaleza. Muy contentos porque fue un desfile nutrido, creo que poco a poco se va recuperando la alegría en la ciudad, muy contentos por la participación de todos los preescolares, maternales que hoy le dieron vida a este regreso de la primavera en la ciudad y pues el tema es seguir recuperando este ambiente de parcimonía entre las y los tecatenses y sobre todo pues ahora que inicia pues esta etapa ya cercanos a la Semana Santa, pues es importante para la construcción de un ambiente de construcción de hermandad entre las vecinas y vecinos de la ciudad. El primer edil agradeció la participación de los padres de familia y maestros, quienes trabajaron arduamente para que los niños y niñas lucieran los mejores atuendos, así como el apoyo de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, agentes de tránsito y la Policía Municipal, quienes estuvieron presentes antes, durante y posterior del desfile, cuidando la integridad de los participantes y del público. Poco más de 1500 niños de las diversas escuelas de la ciudad, pues un hecho muy favorable precisamente para la construcción de comunidad aquí en el municipio. Sigan confiando a las autoridades, sigan confiando en la construcción de estos eventos que precisamente le dan certeza a la toma del espacio público, que es lo que queremos, que la gente se vuelva a apropiar de las calles, de los espacios, de los parques y sobre todo que sigamos haciendo eventos bonitos como este, el desfile de primavera. Sigan pendientes de los comunicados del gobierno de Tecate, de las instituciones y sobre todo agradecer también a las autoridades del Estado que han permitido que en colaboración con la Secretaría de Educación, en colaboración con las autoridades de seguridad del Estado, pues este tipo de eventos salgan sin mayor contratiempo. Por su parte, los asistentes al desfile eligieron los vestuarios que más les agradaron, reconocieron el esfuerzo de los pequeños que hicieron un amplio recorrido y que en cada momento se mostraron alegres y participantes en los bailables. El que más me gustó, bueno, los de Mario Bros. y los del Sandy. Sí, que los felicito porque estuvo el evento muy bonito. Muy bonito, sí. ¿Qué es lo que más les gustó? Oh, pues, los pescaditos. Sí. No, pues todo fue muy bonito. No, pues todo les salió muy bien y pues que siguen participando. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.